Dicen que tu eres una amenaza, por la forma que tu eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial Díganlo en un millón, no hay comparación, como tu no existen dos, como tu no hay dos Eres una en un millón, no hay comparación, como tu no existen dos, como tu no hay dos Más a la reina de la noche, el niño vale trágico, sale por la calle y causa pánico Te queda bien todo lo que se pone, no es que la dome, muchos le envidian pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro Ella es pasarela, nunca trae el equilibrio, la veo y vibro Y si me tumbe, la recuerdo con el acalibro Un problema siempre causé en mi vida, otra nena Ella tranquila, serena, ya que tiene lo que se amorela, tiene la pena A ver que es como bandera, ché, 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 enseñale como se hace, dale Ché, 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 rampa el piso con clase, dale Ya, que se mueran de un día mi reina, porque tú Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti más que desean, pero sabes que eres especial, digan lo que digan Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música es música progresiva Los grandes, a Nessie y Fido, junto a Nessie la mente maestra Impulse, el intelectual, Master Queen De la manera que nosotros lo hacemos, como ustedes amar lo van a necesitar Los grandes, a Nessie la mente maestra